Frena de eso, noticia. Encabezó la represión contra Suntra y los dirigentes obreros asesinados en ese periodo. Lamentablemente aquí no se investigó la responsabilidad de todos esos cabecillas que fueron parte de ese grama. Y después salen impunemente y siguen haciendo viva pública. Por un lado. Por otro lado, también muestra la capacidad de financiar. Parte del gabinete anunciado es de los que financiaron campaña. Ahí están. Ustedes lo verán. Podrán investigarlo. Frena de eso, noticia. Está haciendo también público esta situación. Y ya eso empieza a mostrar claramente que estamos en más de lo mismo. Como dije el día 5, en los primeros seis meses el pueblo quedará desilusionado y en el último año dirán lo que dicen hoy de Varela. Lo mismo que dijeron de Mireya, del Toro, del gobierno con invasión. En fin, de todos los que nos han gobernado, de Martinelli y demás. Porque el modelo económico sigue siendo el mismo, un modelo económico excluyente. Políticas públicas que benefician a unos cuantos y no a las mayorías. Y ya eso lo podremos ver claramente a partir del primero de julio del presente año cuando se empiecen a aprobar disposiciones legales en función de los intereses que financian campaña y de los propios intereses de miembros del gobierno. ¿Qué se espera de los siguientes nombramientos que se vayan a hacer? O sea, tendremos que esperar, yo no soy adivino, ni tengo bolita mágica. Pero puede más o menos vaticinar a dudas. Hay que esperar y ya sobre eso opinaremos. No vamos a adelantarnos, vamos a dar opinión sobre lo que ya vimos y posteriormente diremos otras cosas cuando se vayan anunciando elementos concretos que permitan ser analizados. ¿Cuál es la sesión extraordinaria? Bueno, la sesión extraordinaria, como todos ustedes comprenden y saben, se anunciaron hace algún tiempo, estaba viendo la agenda. Hay un tema de Minera Panamá, esto es increíble. Aquí no existe institucionalidad en este país. La Corte Suprema declaró inconstitucional el contrato. Y ahora se está hablando de un nuevo contrato. La actividad no ha parado, en fin. Esto es lo que muestra qué significan los poderes económicos versus el Estado Nacional, versus el derecho del pueblo y el derecho a sus recursos naturales, lo cual es lamentable, por un lado. Por otro lado, están planteados allí temas concernientes a la Junta Directiva del Canal de Panamá, que como ustedes ya saben, hay quienes los postulados renunciaron y se mandan otros dos nombres y sigue la continuidad. De esto es de lo que se trata. En fin, al cabo, el modelo que nos están aplicando hace 40 años en Panamá y que durará cinco años más, claramente implica la repartición de estos puestos en función de las personas que responden a los intereses de quienes nos gobiernan y de los poderes económicos. Frenadeso Noticias. ¡Frenadeso Noticias! Frenadeso Noticias. Frenadeso Noticias. Frenadeso Noticias. Gracias.